Bueno, buenos días. Gracias Marcelo. Realmente quedé como conmovida al escucharte. Cuando Marcelo hablaba de la obediencia de Abraham que salió de la tierra de Ur, el recorrido que él hizo y cómo se aferró al Señor para poder hacer ese recorrido, pensaba, y les quiero hablar acerca de la obediencia de Abraham, cuando tuvo que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y vamos a seguir con Hebreos 11, así que si lo tienen lo pueden ir buscando, pero vamos a leer del versículo 17 al 19. Si no lo tienen a mano, no pasa nada, yo lo voy a leer. Y dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, que había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aún cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Esta historia nosotros la vemos narrada en Génesis 20, del 1 al 18. No lo vamos a leer todo, pero sí les voy a comentar para ponernos en contexto que fue lo que aconteció. Dios llegó a Abraham y le dijo que entregue a su único hijo, al hijo de la promesa, por medio del cual le había prometido que iba a tener más descendientes que la arena del mar. Abraham, por lo que vemos en Génesis, en el pasaje, no presenta ni un atisbo de duda. A la mañana siguiente se levanta, toma a dos siervos, toma a Isaac y sale camino al lugar del sacrificio. Cuando faltaban tres días, cuando llegan tres días de camino, Abraham alza sus ojos, mira que el lugar estaba ahí ya a la vista, de lejos, y le dice a sus siervos, Dios, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estaba seguro de que él iba a volver con su hijo Isaac. No sabía cómo, no sabía cuál era la salida que Dios iba a ofrecer, pero él sabía que el Dios que había hecho la promesa, era el Dios que la iba a cumplir. Ahora, nosotros nos encontramos con un Abraham que al principio del relato que nos daba Marcelo, salió con fe de la tierra de Ur, camino a lo prometido. Y nos encontramos con un Abraham muchos años más tarde, dispuesto a sacrificar a su propio hijo para obedecer al Señor, para seguir en obediencia a Dios. Ahora, en el medio de estas dos acciones tan grandes de obediencia, nunca tuvo dudas Abraham, nunca tuvo temor, y sí. Y nos vamos a encontrar con dos historias que son muy conocidas, que tenemos en las escrituras. La primera la vamos a encontrar en Génesis 12, del 10 al 20. Resulta que cuando en la tierra que estaban habitando Abraham y Sara, hubo una gran hambruna y muchísima necesidad. Entonces ellos salieron de la tierra en la que estaban hacia Egipto. Cuando estaban llegando a Egipto, Abraham sintió temor porque vio que Sara era de hermoso aspecto. Y dijo, puede poner en riesgo mi vida, que ella sea mi esposa. Y le pidió a Sara que mintiera y que dijera que era su hermana. Sara lo hizo. No vamos a hablar de las consecuencias que esta acción trajo en la vida de Abraham, de Sara en Egipto, sino que vamos a hablar de cómo, por una circunstancia muchísimo menor que la que él tuvo que vivir con su hijo cuando fue al lugar del sacrificio. Él sintió temor. Sintió temor. Y sintió tanto temor que mintió. Y no actuó como Dios hubiera esperado. En segundo lugar, nos encontramos con una situación en la que Abraham y Sara, en Génesis 16, del 1 al 16, ya habían recibido la promesa de Dios de que a través de un hijo iban a tener una gran descendencia. Pero pasaban los años, pasaban los años, y Abraham y Sara no tenían noticias. La promesa no llegaba. Y comenzó la duda. Y comenzó, yo supongo, los cuestionamientos por parte de Sara, por parte de Abraham, de no encontrar la promesa, de no ver que llegaba la respuesta de Dios. Y toman una decisión, en aquel momento había una costumbre que era bastante despreciable, pero era una costumbre del momento que era que si la mujer del amo era estéril, no podía tener hijos, se tenía descendencia por medio de la sirvienta o la criada que ellos tuvieran, que en ese momento era Agar. Entonces ellos toman la decisión de tener descendencia a través de Agar. Ellos dudaron y quisieron ayudar a Dios. Ver cómo llegar de la manera más rápido a la promesa que Dios le había hecho. No vamos a hablar tampoco de las consecuencias que esto estuvo, no solo en la vida de Abraham y Sara, esta decisión que ellos tomaron, sino en la vida de Agar y de su hijo Imael. Porque las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias, no solo en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean. Nuestras acciones, nuestros errores tienen consecuencias, pero en nuestros pasos de obediencia también. Cuando nosotros decidimos obedecer al llamado de Dios, cuando nosotros decidimos actuar en base a lo que Él nos dice, eso también tiene consecuencias en nuestra vida. Y en la de quienes nos rodean. Ahora, ¿cómo es que encontramos el mismo Abraham que en Santiago 2.23 nos dice que creyó a Dios y que eso le fue contado por justicia y que fue llamado amigo de Dios? Este mismo Abraham que dudó, que tuvo temor, que metió la pata, como tantas veces lo hacemos nosotros, ¿no? Yo pensaba que qué sabio que es el Señor, que nos permite ver alrededor de la historia la vida real de esos héroes de fe, la vida real de esos hombres y mujeres de fe que hicieron algo grande para Dios, que Dios los usó, que hizo algo increíble con sus vidas, pero que también se equivocaron y cometieron errores. ¿Cuánto nos anima esto? Porque nos permite saber que nosotros también podemos hacer cosas grandes para Dios. Cuando empezó la reunión, cantamos acerca de la misericordia de Dios. Y yo creo que lo que permitió que Abraham pueda ser usado por Dios, que pueda caminar de la mano de Dios, fue la misericordia y la gracia de Dios, que le permitió poder ser un instrumento y poder finalmente confiar en la promesa que Dios le había hecho. Cuando Abraham llevó a su hijo al lugar del sacrificio, finalmente Dios proveyó de un carnero que ocupó el lugar de Isaac, el lugar del sacrificio. Y este acto de obediencia por parte de Abraham fue premiado por Dios, fue bendecido. Le dijo que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, que iba a multiplicar esa cantidad y como la arena del mar. Hoy pensaba que muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación, tal vez atravesando un momento de dificultad, tal vez con dudas, tal vez Dios nos llamó a un lugar específico y no nos animamos a dar ese paso. Tal vez hay una promesa, hay algo que estás esperando hace años y que no llega. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham, ese Dios que cumple sus promesas, que nos mira cuando nosotros a veces corremos la mirada. En 2 Timoteo 2.13 dice que aunque nosotros fuéramos infieles, aunque fallemos, aunque nos equivocamos como lo hizo Abraham, Abraham, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Si él nos hizo una promesa, él la va a cumplir. Que hoy podamos pensar en este Dios, en el Dios de la promesa, en el Dios de Abraham, en el Dios que sacó a Abraham de la tierra de Ur, que lo acompañó, que acompañó su proceso de transformación, que lo llevó a ser el gran héroe de la fe, que hoy nos sirve de inspiración a nosotros. Que nos podamos ir pensando en este paso de obediencia que él dio y en el Dios de la promesa. Tal vez hoy es un día para agradecer, porque Dios sigue siendo fiel y sigue ahí con nosotros.